¿Cómo era el proceso? ¿Qué había detrás del funcionamiento de las computadoras? No veremos mucho a detalle, pero encontraremos algo de esto. Y bueno, antes de seguir, quiero contarles un poquito más sobre quién es Steven. Steven es especialista en arquitectura y desarrollo de software, consultor en seguridad informática, educador certificado de Google, ganador de Capture the Flag Guayas Hack 2012, ganador de Capture the Flag Asset Security Day 2019. Ha sido ponente en algunos eventos nacionales e internacionales sobre seguridad y desarrollo, Olimpiadas Nacionales de Ciencia y Tecnología, FLISOL Ecuador, Jornadas de Seguridad en Redes Área 51, Conferencias Open Connection Bolivia. Tenemos aquí a una persona experta en seguridad informática, por lo que veo que a gusto, Steven, nos da mucha alegría que estés hoy con nosotros y que compartas ese conocimiento con todos, con la comunidad. Así que bienvenido, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, más que experto, siempre me considero un entusiasta. Siempre hay algo nuevo que aprender. Y bueno, agradezco por el espacio, por la iniciativa que tienen ya todos estos años de este evento, que sin duda enriquece la comunidad. Y agradezco también a todas las personas presentes. Para mí es un gusto, es un placer poder compartir lo poco que sea. Sí, esto es nuestro, Steven. Adelante. Listo, permítame un segundo. Sí, estamos viendo. Bien, bueno, a esta charla le hemos puesto modo kernel, creando mi primer módulo. Bueno, cuando uno escucha la palabra kernel, como que entra un poquito de miedo, o se piensa que uno no es especialista, o conoce demasiado sobre el tema de Linux, pero bueno, la intención de este pequeño taller es básicamente poder despertar el interés de las personas que recién inician y poder mostrar que realmente no es muy complicado, a breves rasgos, obviamente, dependiendo del nivel hasta donde se quiera llegar en el desarrollo de un módulo, pero la idea de esto es, como crear un pequeño módulo, como tipo, como nuestro primer programa de Hola Mundo, donde se puedan mostrar todas las partes que intervienen. Luego de eso, bueno, si ya alguien quiere profundizar, hay muchísima información en internet, y la idea es poder, como les decía al inicio, despertar ese interés para quienes inician y puedan profundizar en el tema. Sí, ahí está mi cuenta de Twitter, si alguien quiere seguirme, y mi correo electrónico, si luego alguien desea que se comparta la presentación o empezamos con los organizadores. Realmente sobre este tema de los módulos hay mucha información en internet, a veces eso complica un poquito porque hay bastante y a veces toca estar filtrando y probando qué es lo que nos puede ir funcionando. El ambiente en que vamos a estar probándolo es Ubuntu Desktop, versión 20.10, aunque también se lo probó en Ubuntu 18.04 o versión 0. Bien, ¿qué estaríamos viendo en el transcurso de estos minutos? Bueno, una pequeña introducción, poder saber de qué se trata el modo kernel, algunas funciones básicas, que se encarga de realizar el kernel, en qué consiste un módulo, unas diferencias entre lo que es un módulo con lo que es una aplicación, no hay que confundir los términos, lo que tiene que ver también con las implicaciones de seguridad, este es un punto que hay que marcarlo con rojo porque es muy, muy importante, y bueno, y luego estaremos viendo cómo poder obtener información de un módulo, cómo poder cargar, descargar, y finalmente un ejemplo sencillo de crear nuestro primer módulo. Bien, como introducción, y es muy importante, es fundamental conocer la diferencia entre los dos posibles modos de ejecución del procesador. Ahí entramos un poquito en el concepto de sistemas operativos, pero no, como se dijo al inicio, aquí no vamos a profundizar tanto, es una charla bastante sencilla, y lo que hay que tener claro es eso, que el modo kernel o también el núcleo del sistema operativo está asociado a ello, es decir, el modo kernel está asociado con el sistema operativo y con funciones especiales, mientras que el modo usuario tiene más que ver con los programas que ejecuta un usuario. Ahora, esto es importante, de que exista esa diferenciación, porque de esta manera se restringe que un usuario pueda acceder directamente al hardware, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, es una medida de protección, porque si no existiera esta diferenciación, un sistema operativo no podría ser seguro. De allí la importancia de poder entender lo que se ejecuta en modo kernel y lo que se ejecuta en modo usuario. Modo usuario restringido, el modo kernel tiene todos los permisos que se requieran para interactuar con el hardware. Funciones básicas del kernel. Bueno, en resumen, todas las operaciones, todas las funcionalidades y todos los servicios que requieran un modo privilegiado de ejecución y, en definitiva, las más importantes son las que se incluyen en el núcleo del sistema operativo. Entre ellas, rápidamente mencionamos lo que tiene que ver con la gestión de procesos. Obviamente tiene toda una lógica, toda una estructura de saber cuáles son los procesos que se les da prioridad, la cola de procesos, poder realizar multitareas, etcétera, ¿no? Luego viene la gestión de memoria, con el tema de poder reservar memoria, liberar memoria, y, igualmente, saber a quién se les asigna más memoria, etcétera. Las funciones de entrada y salida y funciones de soporte, como tiene que ver con el tema de errores, de apuración, excepciones, etcétera. Pero, bueno, llegados hasta aquí, nos podrían surgir dos interrogantes o dos preguntas. Una de ellas es, ¿cómo conoce el procesador en qué modo se está ejecutando? Recordemos que tenemos eso, tenemos dentro del sistema operativo el núcleo y tenemos también las aplicaciones de usuario. ¿Cómo conoce el procesador? ¿En qué modo se está ejecutando? Y lo segundo es, ¿cómo puede modificarse este modo? Bueno, para ello entra lo que se conoce como el TSW, que es el Program Status Word, que es un registro. Y dentro de este registro existe un bit en este estado. Bueno, este bit es el que nos indica el modo de ejecución. Y, obviamente, ese bit altera su valor como respuesta a determinados eventos. Como, por ejemplo, cuando un usuario realiza una llamada a un servicio del sistema operativo. O cuando una interrupción dispara la ejecución de una rutina en el sistema operativo. Entonces, este bit en modo de ejecución cambia a modo núcleo y cuando finaliza la ejecución del servicio, nuevamente se vuelve a fijar a modo usuario. Es decir, se está dinámicamente alternando el valor de este bit. De esta manera, el procesador sabe en qué momento entra en modo kernel y en qué momento regresa a modo usuario. Bien, este es un pequeño diagrama donde más o menos se estructura. Lo que está dentro, en color rojo, es el núcleo, es el kernel. Y, como pueden observar ustedes, ahí está la gestión de memoria, el sistema de ficheros virtuales, el planificador de procesos, interfaces de entrada-salida, las interfaces de red, gestor del CFP, etc. Es decir, está ahí el kernel, el núcleo. Y, por encima, lo que está en color verde, sería lo que se conoce como la biblioteca en tiempo de ejecución de C. Recordemos que el lenguaje C es el lenguaje sobre el que está escrito el kernel, el núcleo. Y esta biblioteca en tiempo de ejecución de GNU, más o menos, está formada por unas 500 rutinas. En otras palabras, que para poder consumir funciones del núcleo, se las hace a través de llamadas del sistema, mediante la rutina fiscal, que incorpora la biblioteca C de GNU. También se podría utilizar mediante una implementación propia, ya directamente en el lenguaje ensamblador. Ahora, hay que tener en cuenta que si una aplicación utiliza la interfaz de llamadas del sistema de Linux, con implementaciones propias en exclusiva, entonces, podemos decir que dicha aplicación se considera monolítica. Es decir, él incluye sus propias rutinas de llamadas al kernel. Bien. Ahora, pasamos a lo que serían los módulos del kernel. Bien. Básicamente, el diseño de cómo se distribuye el kernel y sus funcionalidades, esto se da en una serie de módulos, que no son más que secciones de software que ejecutan tareas relacionadas. Gracias a este diseño de poder cargar, descargar módulos, es posible extender la funcionalidad del kernel. Por eso, normalmente, el kernel siempre va creciendo debido a su diseño modular, ¿no? Se pueden ir incorporando nuevas funcionalidades, se pueden ir incluyendo nuevos drivers, etc. Y, desde luego, también se pueden ir incorporando nuevas llamadas al sistema. Bien. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis y poder decir cuáles son las diferencias entre lo que es un módulo con lo que es una aplicación, para no confundir. Bueno, esto es muy importante. Por ejemplo, una aplicación, como conocemos, está normalmente diseñada para realizar una única tarea de inicio a fin. A diferencia de eso, un módulo del núcleo es cargado con el objetivo de servir en cualquier momento en el que sea necesario. Se puede desarrollar un módulo, se lo puede tener cargado en el kernel, sin embargo, puede que no se lo utilice, pero estará allí. Y luego, en el futuro, cualquiera que decida poder utilizarlo, lo podrá realizar. El estilo de programación de los módulos del kernel guarda bastante similitud con la programación dirigida por eventos, para quienes tengan conocimientos en lenguajes de programación. Eso es un poco como, por decirlo así, el paradigma, ¿no? Dirigida por eventos. Otra diferencia fundamental del kernel, de un módulo, perdón, es la tolerancia a fallos. Un módulo tiene que ser tolerante a fallos, porque si una aplicación falla o genera errores, normalmente eso es inofensivo para el sistema operativo. Pero si un módulo falla, lo más seguro es que va a producir un fallo en el kernel, que podría dejar el sistema en un estado inconsistente o incluso inutilizable, ¿no? El famoso kernel panic. Bien, pero la diferencia principal, como ya la mencionamos anteriormente, es que los módulos se ejecutan en el espacio del kernel, con todos los permisos y privilegios, mientras que las aplicaciones se ejecutan en un espacio de usuario. Bien, implicaciones de seguridad. Bueno, como ya hemos visto, que un módulo pueden ser cargados al kernel. Por supuesto, esto puede tener serias consecuencias en seguridad. Por ejemplo, un atacante podría, a partir de un módulo, poder comprometer un sistema con el fin de prevenir la detección de procesos. Podría ocultar procesos, podría ocultar y ejecutar archivos maliciosos. De esta manera podría comprometer y poder robar información. Por ejemplo, un road kit, ¿no? A partir de un módulo malicioso, se podría cargar al kernel y de ahí para allá realizar un sinnúmero de tareas maliciosas que muy posiblemente sean difíciles de detectar. En resumen, si un módulo tiene problemas de seguridad, todo el sistema será vulnerable. Por esas razones, en las distribuciones oficiales del núcleo, solo un usuario autorizado, conocido como el superusuario, puede cargar módulos. El lenguaje de programación C, que se utiliza en la mayoría de Linux, hace que introducir errores sea sencillo. Y muchos problemas de seguridad suelen deberse a que los desarrolladores olvidan controlar cuánta información es almacenada en una porción asignada de memoria, por ejemplo, ¿no? Lo que provocaría un buffer overflow o una sobreescritura de memoria. Normalmente, si se genera esto, puede ser aprovechado, se puede inyectar código malicioso en ese desbordamiento y poder ejecutarlo. Sobre este tema, hay algo interesante, que es una noticia que aconteció hace poco, que tiene que ver con la Universidad de Minnesota. Un estudiante de doctorado, junto con su tutor, estaban en un proyecto y querían medir la calidad con la que se controla el software libre. La universidad tenía acceso al desarrollo del kernel y ellos comenzaron, dentro de su investigación, de manera secreta, sin comunicar, comenzaron a incluir código vulnerable a propósito. Código vulnerado. Ellos querían saber si es que esas acciones que ellos estaban llevando eran controladas por los líderes del proyecto. Se dieron cuenta y obviamente fue vetada, fue expulsada la Universidad del Desarrollo del Kernel, ¿no? Entonces, esto es un pequeño ejemplo de cómo se podrían introducir, en su momento, acciones maliciosas mediante, por ejemplo, un módulo. Lo que estaban ellos particularmente incluyendo eran vulnerabilidades del tipo User Access Free que tiene que ver cuando uno libera una variable, un puntero y luego hace referencia nuevamente a ella. Bien. Ahora, normalmente, existe una norma POXIS para el tema de desarrollo con el tema de sistemas operativos y normalmente quienes se basan en esta norma pueden realizar algunas llamadas al sistema muy utilizadas como Open, Read, Write, Close, Y, Extra, Forex, Sig y Kill, ¿no? Sin embargo, a veces en la programación se pueden utilizar ciertas funciones que no son seguras y de ahí para allá podríamos comprometer todo el sistema. De allí la importancia de que si en un momento dado uno desea introducir, desea desarrollar algún módulo, tome precauciones de utilizar funciones seguras y los controles respectivos para no comprometer la seguridad de todo el sistema. Bien. Información de un módulo. Normalmente, los módulos se almacenan dentro del fichero ECMódulos. Podemos ver cuáles son los módulos cargados, perdón. Y podemos obtener información de ellos mediante los siguientes comandos. Por ejemplo, en este sistema como les mencioné es Ubuntu 20.010. Podemos ejecutar LSMod y podemos ver todos los módulos que tenga cargado nuestro sistema, ¿no? Como podemos ver aquí. Sí, tenemos el nombre del módulo, su tamaño y luego tenemos si es que está usado. normalmente si encontramos el valor USED BY a cero significa que el módulo está cargado pero no está siendo usado. Como se dan cuenta, hay varios de estos módulos como mencionamos en su momento que pueden estar dentro del sistema operativo cargados y que no necesariamente en ese momento están siendo usados sino que a lo mejor en un futuro podrían usarse. y luego, bueno, obviamente estos módulos que no están siendo usados son los que en su momento podemos descargar si en caso nosotros consideramos que no son necesarios, ¿no? También es una forma de a veces hacerle hardening a nuestros sistemas, ¿no? Poder descargar módulos que no se están utilizando. Bien, con LSMod como les mencioné vemos el listado de los módulos si están usados si están usados qué programa o qué otro módulo hace referencia a él como ustedes observan y con la instrucción mod info ya podemos ver información detallada de un módulo en particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, probemos motivo el módulo que dice video. Bien, entonces aquí tenemos nos va la ruta donde se encuentra el módulo. Tenemos ahí la licencia alguna descripción quién es el autor tenemos sus respectivas firmas etc. Como podemos ver en la presentación si utilizamos el parámetro menos D mod info eso sencillamente nos muestra la descripción del módulo o si utilizamos menos P podemos ver si ese módulo soporta parámetros, ¿no? A un módulo uno le puede indicar parámetros para que al momento de cargarlo uno pueda de alguna manera interactuar dependiendo del parámetro que se le pase. Entonces, por ejemplo, ls mod perdón, mod info menos D tenemos la descripción es un river de video y menos P los diferentes parámetros que puedan incluir. Es interesante que algunos módulos podrían incluir un parámetro para poder hacer debugger, ¿sí? Esto es interesante sobre todo para cuando se quiera poder rastrear ciertos problemas para ciertos auditorías o para ciertos análisis que se requieran realizar sobre el módulo o sobre el sistema. Aquí hay diferentes parámetros con sus respectivos valores, por ejemplo. bien, entonces tenemos ls mod para poder listar todos los módulos presentes en el sistema, mod info para ya consultar información determinada de un módulo. Bien, descarga de un módulo, los que les mencionaba, si en user by se muestra el valor cero, podemos descargarlo. ¿Cómo descargamos un módulo? Bueno, tenemos dos opciones. Podemos hacerlo con rmmod y el nombre del módulo, o también podemos usar modpro menos r y el nombre del módulo. Normalmente se recomienda el uso de modpro porque aparte de descargar el módulo, también intentará descargar aquellas dependencias que dejen de ser usadas. Por debajo, modpro utiliza rmmod. Entonces, vamos a poder descargar un módulo. Por ejemplo, video. Bien, entonces ya en este caso descargamos el módulo video que estaba en la última ya no lo tenemos. Podemos volver a cargarlo. Podemos volver a cargarlo mediante el mismo comando modpro modpro o con el comando ismod y el respectivo nombre del módulo. Lo mismo hay que tener en cuenta que ismod no resuelve dependencia por lo que se recomienda usar modpro que a bajo nivel utiliza ismod. Ahora, por defecto, por defecto las cargas de los módulos se los hace desde el directorio link módulos la versión del kernel kernel drivers donde normalmente por cada módulo hay un subdirectorio. ¿Sí? Y los módulos como ya tenían que haberse dado cuenta hace un momento tienen la extensión .co que significa kernel object que desde la versión 2.6 del kernel ha reemplazado a los ficheros con extensión .co Sí, por ejemplo podemos usar también la opción menos b cuando carguemos un módulo y va a imprimir todos los comandos que se ejecutan durante el proceso de carga. Entonces vamos a chequear aquí en este sistema dentro del lib módulos luego nos dice aquí la versión del kernel para poder saber normalmente bueno normalmente tenemos que el kernel según las acreditaciones que se han hecho es la última sin embargo para poder saber exactamente con qué versión del kernel estamos trabajando podemos ejecutar podemos ejecutar la siguiente instrucción un name menos r entonces ahí nos dice cuál es la versión del kernel que estamos utilizando en este caso estoy utilizando la 5.8.0 48 y en esto entonces yo aquí podría poder listar todos los módulos que tiene en este momento mi sistema debo entrar aquí al directorio build como no sé si se alcanza a apreciar ahí tenemos cada uno de estos directorios consiste en un módulo entonces por ejemplo por aquí deberíamos tener el de video que fue el que le dimos debajo lo descargamos y dentro de ese módulo de ese directorio tenemos su respectivo archivo sus respectivos archivos bien vamos a volver a cargarlo perdón volvamos a cargar el módulo entonces sencillamente con modpro el nombre del módulo él automáticamente modpro viene a este directorio a buscar los módulos que se encuentran en el sistema para poder descargarlos o descargarlos me pide misos de superusuario y ya debería tener cargado nuevamente el módulo video bien de esa manera de manera sencilla podemos tener nuestra gestión de módulos cargarlos descargarlos según dependiendo de la necesidad ok pasemos entonces a la pequeña práctica que tenemos vamos a crear un módulo super sencillo básicamente lo que va a hacer es que cuando lo carguemos nos va a mandar un mensaje lo interesante es que como les mencionaba el módulo ya está cargado dentro del kernel lo que significa que lo que vayamos a realizar sobre ese módulo podemos verlos dentro del log del kernel entonces en este caso la información de mi sistema como les mencioné al inicio es un ubuntu.10 como ya pudieron observar también el kernel es el 5.8048 generic y como requisitos necesitamos primero poder instalar todas las cabeceras y dependencias básicas para poder escribir módulos en nuestra versión del kernel del Linux en este caso es esta sentencia que ustedes observan aquí es un apt install los build extension Linux headers y en este caso es para poder instalar la versión que estamos utilizando en nuestro sistema ejecuta el comando un i-r para obtener la versión específica de las cabeceras que deben instalar bien ahora ¿qué se necesita para poder crear un módulo? bueno algo de programación en C de ahí debemos hacer make para me imagino que la mayoría lo ha usado y si en caso no bueno make básicamente es una herramienta que nos permite poder hacer compilado con todas sus dependencias necesarias que se especifican dentro de un archivo makefile entonces necesitamos programar programación algo de programación en C crear un archivo makefile con todas las dependencias que queremos que se realicen porque en este caso make se encarga de la instalación desinstalación eliminar paquetes buscar etcétera todo lo que tiene que ver con dependencias y obviamente un compilador de C o C++ que en este caso es GCC que ya está incluido con el sistema bien vamos entonces a crear este pequeño módulo tener en cuenta por ejemplo que el log del kernel podemos verlo dentro de var log el kernel y tenemos todo el log que va generando el kernel todo lo que se va ejecutando si por ahí hay alguna problemática si se encuentra todas las operaciones que realiza el kernel lo tenemos dentro de este archivo bien entonces lo primero que necesitamos es un archivo en C bien yo aquí tengo escrito lo que le he puesto como myfirst a módulo y obviamente la extensión punto C bien algo muy pequeño muy sencillo es lo que con que inicia obviamente haciendo los diferentes include y en este y en este caso haciendo referencia a los include netamente del kernel de linux como es el caso de las cabeceras junto al módulo punto H que son archivos de cabeceras kernel e init son los tres include necesarios para poder realizar un módulo luego de eso vienen unas directivas que tienen que ver con la licencia recuerden que cuando hicimos nosotros cuando ejecutamos cuando ejecutamos modinfo video pudimos ver que teníamos una descripción y que teníamos una licencia autor etc esas directivas las especificamos dentro de nuestro módulo con por ejemplo en este caso para la licencia es módulo licencia autor descripción y aquí con esto sabemos que es la información que le proporcionamos al comando modinfo para poder mostrar y de ahí para allá lo que necesitamos es poder crear dos métodos que en este caso le hemos puesto un método estático que retorna un valor entero de init y le hemos puesto como nombre start donde sencillamente vamos a mandar a imprimir con directivas que maneja el kernel de información en este caso es una constante que tiene el kernel que tiene que ver con kerninfo es decir es una de algunas de las diferentes constantes que tiene el kernel para poder manejar información yo podría aquí también generar un error por ejemplo también hay una directiva para eso no profundizamos en eso pero en este caso lo que va a hacer simplemente es generar un kerninfo donde va a aparecer en el log con la cadena módulo iniciado cuando se inicia el módulo o cuando lo carguemos es decir cargamos el módulo y automáticamente en el log nos va a aparecer en el log del kernel nos va a aparecer módulo iniciado y retornamos cero para decir que se cargó bien si no se retorna un valor de cero él entenderá que no se cargó bien y obviamente el módulo no se va a vincular al kernel y de ahí tenemos lo mismo yo le he puesto close que es para cuando se descarga un módulo lo mismo poder imprimir un módulo cerrado luego esos dos métodos que yo he definido los enlazo con módulo init en este caso que cuando se inicia el módulo ejecute mi método start y cuando salga del módulo lo descargue ejecute el método close básicamente así de sencillo por lo menos es crear crear un módulo que nos mande mensajes ya en el log del kernel de allí para allá obviamente podemos incorporar después de haber cargado por ejemplo aquí podemos incorporar cualquier funcionalidad que nosotros querramos darle a ese módulo como por ejemplo podríamos hacer un módulo que haga una especie de keylogger entonces que por cada pulsación de tecla él esté allí capturando esa información y mandándolo ahí por ahí a algún archivito público entonces como que los módulos obviamente pueden utilizarse también con fines maliciosos pero bueno no es nuestro caso en nuestro caso siempre tratamos de que las cosas que podemos transmitir siempre sean utilizadas de la mejor manera al final les voy a enseñar un pequeño código que más o menos hace eso no es creado por mí lo bajé de un proyecto de internet donde efectivamente carga un módulo que es un keylogger incluso es interesante porque ese módulo se le puede cargar se le puede cargar con parámetros y uno puede mandar comandos que se ejecuten en modo kernel ¿no? bastante peligroso pero bueno entonces tenemos aquí nuestro archivo en C bien lo otro que necesitamos es el archivo McPy bien como mencionábamos aquí lo que vamos a poner son las dependencias y todo lo necesario para que nuestro módulo pueda ser compilado bien entonces sencillamente dentro de objm ponemos cuál va a ser el nombre en este caso de la compilación recordemos que está en C entonces cuando vayamos a hacer el mail vaya a compilar él va a generar un binario que en este caso con extensión .o y en este caso viene aquí la parte del mail va a compilar para compilar él va a poder él tiene que acceder obviamente al directorio build donde están todos los módulos dependiendo de la versión del kernel por eso aquí utilizamos un shell para que pueda ejecutar el ejecutar el un a-r para obtener la versión del kernel es decir entra a este directorio de nuestra versión de kernel actual al directorio build y luego de eso ¿sí? luego de eso en m se indica nuevamente otro shell otro comando para que después que entró el directorio de los módulos hizo la compilación él retorna el directorio de trabajo que estamos actualmente ¿no? esto es cuando se vaya a hacer cualquier operación está dentro de la sección all y cuando se desinstale cuando se haga una perdón las operaciones de limpieza lo mismo ¿no? entra el módulo compila y hace un clic un detalle interesante con los archivos metfi tiene que ver con las tabulaciones es decir lo que se necesita aquí dentro de cada sección son tabulaciones si uno no tiene tabulaciones y pone cuatro espacios o lo que sea o espacios va a generar un error eso es algo que hay que tener muy en cuenta bien entonces aquí tenemos nuestro mail mail file muy sencillo también simplemente destacamos eso ¿no? mail menos c va a compilar va a ingresar al directorio donde se encuentran los módulos dentro de de pool compilar y luego va a retornar al directorio que estamos trabajando entonces esos son los dos archivos que tenemos y aquí ya lo que queda simplemente es hacer el mail es decir la compilación bien si fíjense que la primera sección dice se entra al directorio y aquí tenemos cada una de las acciones que fue realizada si hacemos un ls notarán que ya tenemos muchos más archivos y entre esos vamos a tener nuestro punto KO que es nuestro módulo definitivo bien ¿qué nos queda? bueno ya lo que nos queda es simplemente poder cargarlo poder cargarlo y poder ver que nos dé dentro del rdlog los mensajes que hemos indicado bien entonces primero simplemente vamos a hacer un mod info de nuestro módulo creo y tenemos actualmente obviamente el módulo se encuentra dentro del directorio que estamos trabajando tenemos la descripción tenemos el autor tenemos la licencia y algunos parámetros más ok ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer la carga bien esto nos va a dar un error y lo hago de esta manera para que podamos observar estoy ejecutando la carga del módulo pero él me daba un mensaje de error y me dice que el módulo no existe dentro del directorio de los módulos recuerden que hace un momento yo les mostré un directorio donde estaban todos los módulos que cada módulo tenía un directorio bueno para poder hacer con mod pro esa carga necesitamos que el módulo exista allí sin embargo yo podría utilizar sencillamente mismod el otro comando de instalación de módulos con permisos de superusuario y con mismod lo puedo cargar si hago lsmod por aquí deberíamos tener nuestro módulo cargado como podemos observar ¿sí? bien ahora recuerden que les mencioné el módulo está creado para que cuando se cargue nos dé un mensaje dentro del log del kernel tenemos aquí ya dentro de los mensajes del log nuestro mensaje módulo inicial bien hagamos lo contrario descarguemos rm mod el cancel porque estoy en la última línea bien entonces rm mod perdón lo he descargado ya no debe aparecer dentro de los módulos cargados y debe darme también el respectivo mensaje dentro del log del kernel módulo cerrado ok ahora este proceso que hemos hecho no es persistente porque si yo regreso la máquina no va a aparecer el módulo cargado ahora para poder hacerlo persistente lo que necesitamos son dos cosas primero copiar el módulo dentro de el directorio donde se encuentran todos los módulos una vez copiado allí ya sabemos que con modpro podemos levantarlo o sencillamente incluimos el nombre de nuestro módulo en el archivo etc módulo entonces vamos a hacer algo rapidito de eso vamos a hacer vamos a copiar vamos a copiar no me equivoco drivers yo ya tengo yo ya tengo creada ahí la carpeta simplemente voy a copiar el archivo el archivo .cau bien ya lo coqué es decir ya lo puse dentro del editorio lo encuentro en todos los demás módulos y lo otro que voy a hacer es sencillamente a incluirlo dentro del archivo módulos lo tengo aquí lo he ignorado listo lo incluyo como podemos ver hace la carga de módulos en tiempos de ejecución parlo de esto y tendré que realizar mi máquina creería que sí podemos hacerlo tenemos unos minutos para poder ver que se cargue de forma automática un par de minutitos mientras levanta la debajo lo se hace un имо lo lo es lo 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 Gracias. Bien, ya estamos iniciando nuevamente. Gracias. 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 ¡Gracias! Al menos ya pasamos el kernel panic. Sí, sí. bien este en teoría no sale bien deberíamos tener ya cargado nuestro módulo existente aquí tenemos ya directamente de forma resistente ya se cargaría nuestro módulo obviamente hacemos a esta altura no lo está utilizando nadie pero como mencionamos normalmente los objetivos de los módulos es crearlos desarrollarlos tenerlos allí cuando sea necesario poder utilizarlos bien lo que les decía solamente a modo de poder mostrarles y poder mostrarles el ejemplo de otro módulo no lo vamos a ejecutar solamente les voy a mostrar un poco la estructura es un proyecto que lo podemos encontrar en internet se llama kdb events y fíjense en este caso sube el archivo en c este es el archivo en c utiliza caprox.h input fp.h y obviamente aquí hay un poquito más de complejidad y define un método kdb event donde recibe algunos parámetros que le mencionaba en su momento bueno lo que hace aquí básicamente es poder capturar todas las todas las pulsaciones de teclas básicamente este es el método que se integra de eso el recibe como parámetros por ejemplo puede recibir un comando donde lo ejecuta es decir yo cargo el módulo y le paso un grupo de comandos pueden ser un bing con un bash lo que sea y él en modo kernel realiza la ejecución de todos esos comandos adicionalmente por cada pulsación de tecla va él mostrándonos en pantalla todo lo que se está en este caso miren directamente él utilizó y ni módulo si se dan cuenta y aquí hace la llamada a el proceso que realiza todo toda la lógica del kilómetro entonces el registro fíjense que aquí sencillamente directamente utiliza y ni módulo no necesito crear un método adicional para luego vincularlo directamente y ni módulo y ya puso allí a registrar el kota pro lo mismo uno que se llama client modo donde desregistra el kota pro y esta es la sección de parámetros los parámetros que en su momento podrían utilizarse para cargar el módulo el mail cambia un poquito también básicamente esto utiliza una el nombre del módulo el punto que cuando se compila el punto c y lo mismo lo que aquí está utilizando variables con los directorios luego son sustituidas acá y cuando hace la limpieza elimina todos los archivos que se han generado cuando se realiza la desinflación no lo voy a compilar había un par de la idea era esta inicialmente pero hay un par de referencias que me hacen falta entonces pero bueno en internet podrían investigarlo y bueno creo que de mi lado es todo en un minuto no más para poder mostrarles algunas referencias que podrían ser de utilidad a dios seguir vamos a empezar con el de aquí ok referencias Aquí hay una guía completa de cómo programar módulos de kernel Bastante útil, simple también Y estas dos referencias, las dos últimas Una tiene que ver con un mapa interactivo del kernel Bastante útil, instructivo Y el otro tiene que ver con el repositorio del kernel Son los que tenemos aquí Aquí está el GitHub de Linux Torwards Donde tenemos ahí el código fun del kernel Para los curiosos es una buena manera de comenzar a profundizar en eso Y este es el mapa interactivo del kernel Podemos ir navegando sobre cada una de las funcionalidades Por el navegador a la cocina Bien Bueno, de mi lado sería todo Muchas gracias Espero que haya sido de utilidad Y sobre todo espero que les haya despertado A quienes de alguna forma en su momento no han tenido ninguna interacción Con algo del kernel, con el módulo Con los módulos Bueno, que de ahí el bichito Y puedan profundizar Y puedan contribuir a la comunidad de igual manera Sí, justamente me parece que es muy interesante Porque, o sea, no es que la computadora funcione sola Sino que hay varias cosas por detrás Y justamente sobre esto El público quiere saber Desde tu punto de vista Desde lo que tú has estudiado Cuánto ha evolucionado el kernel Desde su diseño en Unix Linux Y qué tan grande es la comunidad del kernel de Linux Cuántos colaboradores contribuyen al kernel Aproximadamente hoy en día Porque, obviamente, si bien es cierto El proyecto inuncio con Linux Pero no se quedó solo con él Sino que la comunidad ha seguido contribuyendo Perdón, déjenme No, ya no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, estás compartiendo Bien Bien, yo no formo parte del desarrollo del kernel Realmente, mi experiencia en esto Básicamente fue porque tengo un proyecto en mente De hecho, me surge porque estoy terminando un máster Más por el tema de análisis de malware Y nos tocó ver algo relacionado con la depuración del kernel Entonces nos tocaba crear un módulo Y poder ir agregando cosas para poder ir depurando Pero me pareció muy interesante poder compartirlo El proyecto ha evolucionado muchísimo Son millones de líneas de código No conozco exactamente cuánto forma el equipo de desarrolladores del kernel Como les digo, no formo parte de él Más mi lado fue de una investigación que estoy haciendo Y tratando de armar un proyecto donde mediante un módulo Poder determinar cuándo un ransomware hace llamadas A las librerías del sistema para poder cifrarnos Entonces la idea, no sé por allí, ¿no? Sí ¿Alguna vez, María, has compilado el kernel? No, la verdad no He promulgado algo de software libre Tuvimos algunas materias en la universidad relacionadas con esto Y no Sí No, yo alguna vez intenté Y fracasé en el intento Pero, claro, fue 2001, 2002, 2003, por ahí No había el driver para una interfase de red Nueva No me acuerdo qué distro era Si era un Redsad o una variante Y intenté Había encontrado ahí Por ahí que el código fuente estaba Intenté compilar Intenté hacer algo Y cuando lo inicié Pues ya sabes lo que pasó, ¿no? Kernel panic Y claro, no solo el kernel entra en panic También uno entra en panic Entonces el kernel y uno entra en pánico Y claro Por eso aquí creo que cabe mencionar Chicos, chicas No hagan esto en sus casas No, no No hagan esto en sus máquinas Hagan una máquina virtual Hagan una máquina virtual En una máquina virtual Estabas haciendo, creo, ¿no? Sí, sí, sí Obviamente Y obviamente algo súper sencillo Como les decía al inicio Un poco es dejar el interés Porque la idea es todo un mundo Y bueno Hay que a veces quemarse las pestañas Para Para Profundizar un poco más Sobre todo Con el tema kernel Que hay bastante complejidad Pero es un mundo apasionante realmente Para que El interés Sí Ya Sí, Mari Otra preguntita Esto que sucedió en aquella universidad Que fue vetada Del desarrollo de kernel ¿Cómo podemos verlo? ¿Es bueno? ¿Es malo? A ver Lo que pasa es que Lo malo es que no informaron Lo mantenían Lo mantuvieron en secreto Y luego Y luego Reconocionó Porque a lo mejor Si se informa A los líderes del proyecto Bueno ¿Qué piensan? Ahora imagínese Que tú tengas un software Y que tu software Le estén metiendo Vulnerabilidades ¿No? Es un tema bastante controversial Pero a lo mejor El problema No es la comunicación Porque a lo mejor Si ellos se ponían de acuerdo Hacían un proyecto interesante Sobre eso Pero era complicado Porque la idea de ellos Era Cómo los responsables Del proyecto Estaban midiendo La calidad De lo que se introducía En su proyecto Quizás viéndolo Desde otro lado Sacándole provecho A la situación Quizás pudo ser Un poco bueno En cierta manera Porque a la final No Siempre la gente Se hace esa pregunta ¿No? Y si Y cuando tú estás hablando De software libre A la gente Lo primero que te dice Es eso Ay pero si es código abierto Te le pueden meter Código malicioso Y no sé qué Este es un caso Y uno dice No pero es que hay Una comunidad detrás Y no sé qué Pero es todo tan abstracto Pero cuando sale esta noticia La gente palpa Y ve Ay hay una universidad Que estuvo haciendo esto Y la quitaron del desarrollo Porque la comunidad Se dio cuenta Entonces ya hay un ejemplo Que se visibiliza Y si tú lo quieres ilustrar Ya no lo cuentas De que Ay es que una comunidad Está detrás Como una cosa así Abstrapta Sino que ya Lo muestras en un caso Miren lo que pasó Entonces Qué pena por la universidad Pero digo Qué bueno que haya surgido Una cosa como esta Y que se visualizó Porque al final Sí Se hizo público Según la fuente No llegó al desarrollo final Según O sea Quedó como en medio En revisiones Y a tentativas De que tal vez Anteriormente Sí podría haber algo Haber llegado Pero al final No significó Un problema De seguridad Para el proyecto Interesante Ya Sobre esto Y qué lindo Leer esto De Sergio Raúl De Sergio Raúl Montes Al kernel Lo han aportado Alrededor de un millón De personas Y él dice Que podría hablar Sobre este tema De contribuciones Por lo tanto Queremos invitarlo Al chat del Flisol Estamos como Chat.flisol.es Sería muy lindo Que nos dé alguna charla Sobre esto Podemos allá Coordinar Todos los detalles Puedes hacer tus propuestas De charla Interactuar con la comunidad En el canal De desconferencias No hay un límite Del tiempo Y se puede desarrollar Cualquier actividad Charlas, paneles O talleres Y de hecho Después de Experiencia de Flisol Que es a las 2 Y que va a durar Hasta las 3 Hay agenda abierta O sea que las primeras Que se llegan a coordinar Pueden pasar al en vivo A partir de las 3 de la tarde Y aparte de eso Ahorita A las 11 de la mañana Tendremos un taller Por el canal De desconferencias Titulado Curiosidades de Python Un viaje a través De los usados Trucos de Python Cuáles son los más Experimentados Cuáles son las expectativas Versus la realidad Y un montón de cosas más Con casos prácticos El ponente Que va a estar con nosotros Es Pedro Romero De la comunidad de Python Así que los invitamos Al canal de desconferencias Para que puedan ver los detalles Y pues Steven Realmente la charla Ha sido muy muy interesante Ha abierto un espacio A muchísimas más dudas Que ese es el fin De todas esas actividades Y pues muchísimas gracias Por el tiempo Por el conocimiento Y esperamos verte igual Por el chat Chat.flisol.es Gracias Steven Muchas gracias No, gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes Y bueno Siempre los felicito Por la iniciativa Que tienen Del evento Muchas gracias Muchos éxitos Marco Con las iniciativas Gracias a todos Gracias a todos Un abrazo Gracias a todos Gracias a todos